¡Vamos, México! ¡Saque de México! ¡Eso que hizo ya no vale! ¡Caminando! ¡Saque de México! ¡Saque de México! ¡Olé! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Coco! ¡Coco! ¡Dos puntos para Sudáfrica! le estoy diciendo que me tapó porque aquel no sirve no creo que pueda jugar no sirve no sirve no entiendo nada, entiendo lo que es nada, ni la tele al mes así que es verdad a dos estrellas quieren entrar, pues yo por el bol yo lastimosamente quiero jugar pero no quiero jugar el estrellas ah yo creo que por mi tapa y casi, casi tienen otro intento México a ver si esta vez logran encestar tapo saque de México pues si pero quien va a pitar vamos México vamos México vamos vamos rápido uy 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 saque de Sudáfrica claro claro vamos 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 falta 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 saque lateral por favor México Falta, falta, falta Falta Podazo ¡Uah! ¡Pum chica! ¡Añad diente! ¡Quiero ver! ¡Está vivo todavía el diente! ¡Uy! ¡El labio! Ah bueno, así nos hacemos hombres, no pasa nada Ok Tiros libres, dos tiros libres Pues si él Atrás, atrás de la línea No, no, de la otra chiquita, amarilla Ahí puede rebotar, rebote si quiere Dos tiros En este sí, en este ahorita sí ya van peleando En este sí ya ¡Uy! 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 ¿Quién fue la falta? Entre ustedes dos dieron va ¡Eh! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Uy! 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 ¡U 2, 6 a 0. Cambio, cambio, entra el jugador estrella por Sudáfrica. Después, cuando descansen, ya está listo. Falta de Sudáfrica, saque médico. Ay, que los zapatos no son buenos para esto, papá. Saque de México. Es que le pegó al Choco de último. Saque de Sudáfrica. No puede rebotar con las dos manos. ¡Eh! 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 ¡ гоцииك! ¡ken mi mano! ¡Ah , no! ¡Eh! ¡No queda dressed! ¡Eh! 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 ¡Rece! Bueno, bueno. ¡Eh! 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 ¡Sapro! 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 Espera, saque de Sudáfrica no puede tener el pie en la línea mientras recibe el balón. ¡Debajo! ¡Sapro! 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 Los manos no se pueden rebotar así, saque de Sud de México. ¡Sapro! 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 Saque de Sudáfrica. ¡Sapro! 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 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Vamos friendee vamos guay va que de No puede hacer eso Saque de México Falta Dos tiros libres Sí, ahí vale remate todo Ah, en el último, sí, en el segundo Uno Vamos, vamos Ahí sí mueve Mi chaquita, sé qué están haciendo, metidas Ya las voy a sacar Falta 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 de hilo Saca médico No, ustedes sacan Ustedes sacan ¿Sabes quién es Sudáfrica? Se vale, se vale Eso es el básquetbol, papá Eso es el básquetbol Esto es básquetbol Sí se vale Agarrala Uy, uy, uy Falta Falta No, iba en la entrada cuando lo empujaron Dos tiros libres ¿Está afuera? No, fue adentro Uno Emily, vení a ver la jugada Va en juego, va en juego, va en juego Cambio de pelota Está mojada, la mojaron Cambio de balón Cambio de balón Séquenla por favor con algo Espérenme, aquella, aquella que está allá Esa No, es aquella Esa, esa, esa La que tiene la norma 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 Falta De México Saca Falta De México Saca